Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hacha y bendiciones donde quiera que se encuentre un cubano en el mundo. Hoy quiero hacer este video para dejar plasmado para todo el pueblo de Cuba y para todos los abacuados dentro de Cuba. Que hoy yo, Abraham, Mocongo, Decura, Mendoz, Bocuá, Manayuá, Membán, Eri, Manitonguá, Canarán, Abacuá, Bongoú, Zagaré, Bedromoyá, Condondo, Efrí, Condo, Mifotán, Conajé, Ymafión, Morumba, Abacil, Orirori, Acaman, Yenicoi, Ecosangaritongo, Tanseilla, Mután, Indigo. Hago público la suspensión del presidente del Buró Nacional de Cuba por traición a nuestros conceptos éticos y morales y traición a la patria. Donde ese hombre es parte de la marinaria represora de la dictadura. Donde no podemos permitir que ese hombre siga representándonos como presidente del Buró. Donde hoy yo, Mocongo, Decura, Mendoz, me hago responsable del Buró Nacional de Cuba por la libertad de todos nuestros hermanos y de todas nuestras familias. Donde doy la contraorden de combate que dio Díaz Canela en contra del pueblo cubano. Doy la orden de combate para todos los Ñangués. Llegó el momento, mis hermanos. Es momento de tomar lecciones. Es momento de mostrarle al mundo que somos hombres con valores. No podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan con nuestra familia, con nuestros hijos. La dictadura nos declaró la guerra a todos, al pueblo de Cuba. Es hora de tomar lecciones. Ñangués, a partir del día de hoy 20 de abril hasta el día primero de mayo, tenemos que tomar lecciones. El día primero de mayo se tiene que caer la dictadura. Es hora de unirnos. Es hora de reunirnos. Es hora de que cada hombre que no despasó por esta religión, votarlo de nuestra fila de por vida. Si hay que llorar en vida, lo lloraremos en vida, pero no podemos seguir permitiendo. La guerra se gana de cualquier terreno. Nosotros los adacuados estamos acostumbrados a pelear de cualquier tipo de terreno. Es hora de quemar patrulla. Es hora de quemar camiones de la policía. Es hora de sacarle todas las comidas al pueblo para afuera. Tiendas MLC. Es hora de tomar lecciones para que el pueblo salga con nosotros para la calle. Es momento, mi hijo, obvio. No hay que pensar más nada. Se acabaron las pensaderas. En lo que seguimos pensando, en lo que seguimos analizando, en lo que el miedo se nos quita, siguen muriendo niños, siguen muriendo personas mayores y siguen muriendo nuestra familia. No podemos seguir en esta situación. Yo como Mocongo acabo de hacer el llamado, ya que ningún Mocongo en Cuba, ni los responsables de la exponencia, ha hecho el llamado. Yo como Mocongo y responsable del Buro Nacional, hoy mismo hago el llamado en contra de la dictadura cubana. Se acabó. Se acabó con estos abusadores. Se acabó con estos coños sumadres que están masacrando el pueblo. Se acabó. Llegó el momento. Ya Cárdena empezó a tomar lecciones. Necesito que empiecen a tomar lecciones en Matanza. Los Ñanguedes en La Habana y el pueblo de Cuba en general. Saquen todas las tiendas de MLC. Quémenle todas las patrullas. Quémenle todos los camiones. Quéméselo todo. Todo. Mientras que ellos no tengan con qué moverse, vamos a ganar la pelea. Llegó el momento de arrancarnos el corazón. Nuestra familia no puede seguir pasando por esa ciudad. Y estos problemas. Entendieron. Mañana la dictadura cubana quiere dar un paso importante para ellos. Hoy. Para ver cómo el gobierno de Estados Unidos le quita las restricciones. Para ellos seguir robándole al pueblo. Para ellos seguir dejando que el pueblo pase hambre. Para comprar más armamento. Para seguir repitiendo. Y nosotros los Ñanguedes no podemos permitirle eso. Nosotros tenemos que ser dignos de lo que juramos. Y juramos defendernos entre nosotros y defender al pueblo. Que no debemos al pueblo. La orden de combate está. Mocongo de Cura Mendoza ahora mismo acaba de dar la orden de combate en contra de la dictadura cubana. Ya que la dictadura cubana le declaró la guerra al pueblo cubano. Hermanos. Le pido de todo corazón que no te sientas miedo. No sientas miedo. Hoy yo me encuentro lejos. Pero también estoy siendo amenazado por la seguridad del Estado. También mi familia está siendo amenazada. Pero no podemos dejar que nos amedrenten. Es momento de luchar. Es momento de luchar mis hermanos. Todos los abacuas que me escuchan en estos momentos. Se los pido de todo corazón. Es momento de organizarse. Vamos a ganar esta guerra de cualquier tipo de manera. Si los Mocongos y los representantes del Burgo no han tenido los cojones de poderlos reunir ustedes. Entonces vamos a tomar las acciones solos. Cada cuerpo y su lugar. Es momento de acabar con todo lo que sea los comunistas. Va a estar allá de los comunistas. Va a estar allá de que nuestro país pertenezca al partido comunista que está asesinando a nuestra familia. Llegó el momento. Llegó el momento de levantarnos en armas en contra de una dictadura que nos amasale. Llegó el momento de defender nuestros principios éticos morales y nuestra religión. Llegó el momento de que nuestros ancestros nos den la fuerza y se levanten junto con nosotros para poder lograr la libertad de Cuba. Nianguey a partir de hoy y hasta el primero de mayo vienen a Cuba al revés. Hay que evitar Cuba al revés. El primero de mayo el pueblo va a estar en la calle. Ese es el día que he decidido dar la orden de combate para defenderse. No salgan a la calle desarmados. Salgan todos armados. Pueblos salgan con los religiosos de su Cuba que ellos lo van a defender. Pero salgan armados ustedes también pacíficamente. Si alguien intenta tocarlo esto es una guerra. Que gane el mejor y los mejores somos nosotros porque somos los que tenemos la guerra. Che y bendiciones. Fuerza mis hermanos. Llegó la hora de tumbar la dictadura. Patria y vida. Abajo la dictadura cubana. Asesina.